¿Qué es la Facultad Informática? Hola, de Donosti. Y en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo se puede hacer para crear una interfaz de usuario en un proyecto de realidad virtual utilizando las Oculus Quest. Lo vamos a ver muy rápidamente porque, gracias a Dios, el paquete de Oculus Integration viene ya con las herramientas que necesitamos para hacerlo de forma sencilla. Y para ir más rápido voy a partir de un proyecto ya más o menos en marcha. Lo único que hace falta, digamos, como prerequisito es tener un Player Controller metido en la escena y nada más. Y luego el resto, bueno, pues puede ser una escena vacía si queréis. Entonces, el primer paso para crear esta interfaz de usuario es crear una interfaz de usuario estándar de Unity. Yo voy a hacerlo creando directamente un botón y, bueno, pues como probablemente ya sabréis, nos crea un canvas enorme porque está en escala del mundo. De hecho, aquí, y esta es una de las cosas que vamos a tener que cambiar, nos aparece aquí que el Render Mode es en Screen Space, Overlay, vamos a tener que pasarlo a World Space. ¿Vale? El motivo, bueno, pues que realmente, a diferencia de una aplicación de escritorio, pues no tenemos una pantalla como tal. Tenemos dos pantallas, una para cada ojo y demás. Y esto dificulta un poco las cosas. No podemos superponer el mundo virtual con esa imagen. ¿Vale? No solo vamos a tener que hacer eso, sino que ya veis que cuando cambiamos a World Space nos dice que necesitamos un Event Camera. No tenemos. ¿Vale? Importante, ese Event Camera será dentro del controlador, dentro del OVR Camera Rig, en el Tracking Space, el Center Eye Anchor. ¿Vale? Tenemos que decirle que es el Center Eye Anchor. Primera modificación que tenemos que hacer a ese respecto. Bueno, por lo demás, bueno, vamos a mover el botón. Evidentemente, bueno, podéis hacer todos los cálculos de tamaño del canvas, botones y demás, en coordenadas de Unity del mundo. Por defecto vienen en coordenadas que son píxeles y evidentemente, bueno, pues a metro por píxel se nos escapa un poco. Pero la forma más sencilla es que os vayáis al canvas para adaptar todo y seguir manteniendo esa referencia de píxeles y cambiar la escala. ¿Vale? Yo lo voy a dejar en 0,005. ¿Vale? Si hago zoom en el tal, ¿vale? Bueno, está por ahí perdido porque, bueno, pues la posición ahora que ya estamos en esas coordenadas, la podemos llevar al 0,005. ¿Vale? Si vemos el canvas, no, bueno, no lo vamos a ver. Lo movemos hacia adelante y ya tenemos ahí, ya vemos ahí nuestro botón. Voy a añadir para que se vea un poco mejor también, bueno, aquí ya vamos a añadir unas cuantas cosas, no voy a programarlas, solamente vamos a verlo. Vamos a añadir un panel y voy a meter ese botón en el panel, en realidad, ¿vale? Y ya veo que estoy tocando ahí la caja, así que vamos a sacarlo un poco para afuera. Vamos a ver qué pinta tiene, bueno, tiene, probablemente lo veamos bastante más de cerca cuando lo veamos en las gafas, pero no hay problema. ¿Vale? De acuerdo. Ok. Bien. Bueno, más o menos. Vamos a añadir elementos, vamos a añadir diferentes tipos de elementos, pues para que veáis un poco que funcionan todos, ¿vale? Un toggle, voy a añadir un slider, vamos a moverlo para que no esté uno encima de otro y vamos a añadir también un input field text mesh pro, ¿vale? Así un poco a lo loco y sin grandes cosas. ¿Vale? El primer paso ya lo hemos hecho. El primer paso es, como digo, poner el canvas en coordenadas del mundo, colocarlo donde nos interese en el mundo, la escala, todo lo que necesitemos. Y, sobre todo, cuando hacemos eso, pues recordad, repetimos, event camera a iAnchor camera, ¿vale? O sea, center iAnchor, perdón. De acuerdo. La segunda cosa que tenemos que hacer es que ya el sistema de eventos que utiliza Unity para las interfaces, que es el Standalone Input Module, este no nos vale. ¿Vale? Hay que eliminar este componente. Bueno, en realidad habría que eliminar este y añadir otros componentes, pero en realidad, en lugar de hacer eso, lo que podéis hacer es directamente eliminarlo y vais a buscar UI Helpers, ¿vale? Este prefab que tiene, que viene en la carpeta Sample Framework Core de UI Prefabs, ¿de acuerdo? Entonces, este prefab viene con un event system que ya, bueno, pues tiene modificado el OVR Input Module, o sea, tiene modificado, tiene editado ese módulo que veíamos antes y puesto este. Importante, para poder operar con la interfaz necesitamos definir el transform del rayo que va a mover el puntero láser. Ya veis que el puntero láser ya está puesto, ya viene puesto por defecto, que es este Laser Pointer de aquí, con una pequeña salvedad, si os fijáis, tiene un Line Renderer, de hecho, vamos a hacer zoom y no lo vemos, ¿vale? Tiene un Line Renderer, pero que por algún motivo está desactivado, ¿vale? Simplemente lo activáis ese componente y ya está. Veis que se ve rosita, eso es porque no tiene un material definido, podéis definir el material, por ejemplo, uno de los materiales que hay, si buscáis Laser, es el Teleport Laser, verde. En realidad, si veis aquí, ya nos dice que es, bueno, no lo veis que estoy yo en medio, pero, bueno, más o menos, sí, sí se ve, que es de tipo no iluminado color, ¿vale? Entonces, podéis definir el material que os dé la gana para eso. Vale, entonces, eso ya lo tiene, pero lo que no tenemos es quién va a controlar ese láser, ¿vale? El láser controla el puntero, pero ¿quién controla el láser? Y para eso, bueno, pues yo tengo puesto aquí en el Write Controller Anchor, tengo puesto el prefab del mando y podéis pasárselo directamente, ¿vale? De acuerdo, ¿qué más? ¿Qué más cosas? A ver, con eso yo creo que tenemos, vale, sí, otra cosa que necesitamos en el Canvas, esto, que es cómo detectar, es el elemento, el componente que se utiliza para detectar que estamos tocando en ese Canvas, ¿Qué es un Graphic Raycaster? Bueno, pues como nos ha pasado antes, ese Graphic Raycaster no nos vale, ponéis Raycaster de nuevo y veis que hay un OVR Raycaster, ¿vale? En este, aquí tenemos el pointer, ¿vale? El pointer será el láser y, bueno, pues ya está. En principio, con esto debería de funcionar. Vamos a probarlo, ¿vale? Compilo la aplicación y vemos si funcionan los diferentes elementos. Como digo, no los voy a programar, se programan exactamente igual que los elementos de las interfaces gráficas normales, o sea, tienen sus eventos y sus cosas por ahí. Y lo que sí que vamos a ver es que funcionan, pues el menú desplegable se despliega, el slider podemos moverlo a un lado y a otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya vemos que, ¿vale? Una vez que arranca la aplicación, pues ya vemos, tenemos nuestro láser que intersecta con el Canvas y se ve ese puntito blanco que es el puntero. En cambio, si apuntamos hacia afuera, pues ya vemos que que atraviesa los objetos. Si clicamos sobre el toggle se activa y se desactiva. Si clicamos sobre el botón ya vemos que cambia de color, lo que indica que está funcionando y el slider se mueve. Si clicamos en el texto no pasa nada, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar eso? Bueno, pues ahora lo vemos. Para solucionar ese problema, lo que vamos a hacer es, lo que tenemos que hacer es ir al Camera Rig. En el Camera Rig hay un OVR Manager, ¿vale? Que es el que, bueno, ya hemos visto que lo hemos gestionado pues para determinar, por ejemplo, el origen del tracking y demás. Bueno, pues en este Camera, o sea, en este Manager tenemos también una opción aquí abajo que es Require System Keyboard. Si seleccionamos ese Require System Keyboard, cuando pulsemos en un botón que requiere introducir texto, nos abrirá ese overlay, ese teclado típico que tenemos en las óculos, ¿vale? Bien, pues nada, como antes, si clicamos en el botón, el toggle, el slider funciona y ahora si clicamos en el texto, vemos que nos aparece el teclado. De tal manera que podemos escribir pues lo que queramos. ¿De acuerdo? Podéis clicar el texto que queráis y luego simplemente si clicáis fuera pues ya se desactiva ese teclado. Y eso es prácticamente todo. Básicamente, con eso ya tenemos, bueno, pues ya tenéis la posibilidad de crear cualquier interfaz de usuario exactamente igual que las que creamos utilizando el UI estándar de Unity. ¿Vale? Lo único que no he comentado, si vamos al, a ver, si vamos al, no, aquí en el Event System, ¿vale? Por cierto, el botón que se utiliza para hacer clic, bueno, tenéis aquí, ahora mismo estaba puesto en el One, pero podéis escoger el botón que queráis. Bueno, por supuesto hay un montón de opciones, como podéis ver aquí, pues utilizar el touchpad para hacer scroll, drag, en fin, un montón de parámetros que podéis ir ajustando si lo deseáis. Y eso es todo. Con esto ya, como digo, podéis crear cualquier interfaz de usuario para las aplicaciones de realidad virtual.